Hola, yo soy Marangélica Useche y voy a presentarles algunas herramientas para manejar la metodología GitLab y vamos a hacer una pequeña práctica. Yo soy licenciada en computación, actualmente soy estudiante de Platzi Master de la Corte 3 y soy desarrolladora Full Stack en Burea. OK, ya vimos un poquito la parte teórica de lo que es la metodología GitFlow. Como vieron con mi compañero, puedes hacer uso de la metodología siguiendo ciertos comandos de Git. Pero como todo, como es algo muy utilizado, ya se crearon herramientas que nos facilitan ese trabajo. Hoy vamos a ver la herramienta GitFlow ABH y una de las interfaces gráficas que podemos ocupar como lo es SourceTree. Entonces, ya sabemos más o menos cómo es el flujo. Tenemos una rama principal que es donde va a estar nuestro código que funciona de manera estable, que es la rama Master. Y tenemos la rama Develop, donde van a estar almacenados todos los features en los que luego se les va a hacer release para llevarlo a esa rama principal que es Master. Y, bueno, aquí están las ramas Feature, donde vamos a ir desarrollando cada una y nuestra rama Hotfit. Pero vamos a practicar un poco. Entonces, OK. Veamos acá. Voy a crear una carpeta donde vamos a tener nuestro directorio. OK. Vamos a pasarnos para allá. Y vamos a inicializar un repositorio. Ya lo tenemos inicializado. Ahora también voy a inicializar un proyecto para tener el package. Esto es lo que hacemos siempre, casi siempre, para inicializar un proyecto. Entonces, bueno, aquí solamente tengo mi package JSON con mi versión 1.0. En este caso la voy a cambiar a 0.1 porque solamente vamos a subir el código donde el init, por decirlo así. OK. Voy a crear acá un index HTML. OK. Perfecto. Yo aquí tenía copiado algunos, ya algunos estilos. Acá tenía copiado algunos estilos para hacer esto más rapidín y enfocarnos ya en la parte de GitFlow como tal. Y, bueno, voy a colocarle aquí un hola en el bol. OK. Esto es lo que tenemos por ahora. Vamos a verlo aquí en el browser. OK. Esto siempre se me tarda un poquito en abrir, pero mientras tanto vamos a ir viendo la herramienta que vamos a utilizar. Esta herramienta se llama GitFlow ABH. La pueden encontrar en GitHub. De todas formas, ahorita les dejamos la liga. Y acá es una herramienta de terminal. Acá ya pueden ir viendo cómo lo pueden instalar dependiendo de su sistema operativo. Ya una vez instalada, podemos utilizarla en cualquier proyecto de Git que tengamos en nuestro computador. Entonces, vamos a ir viendo por acá. Creo que esto se me fue. ¿Esto no? Ya va. OK. Aquí está. OK. Vamos a ir viendo por acá en nuestro código. Esto vamos a suponer que es nuestro código inicial. Entonces, bueno, vamos a hacer nuestro famoso commit init. OK. Que va a ser en master. Ahora, eso lo vamos a meter en un repositorio. Entonces, vamos a crearlo acá rápidamente. Un repositorio vacío. OK. Y lo agregamos aquí a nuestro proyecto. Bueno, una vez, déjenme utilizar mejor esta consola. Una vez ya tengamos todo nuestro proyecto y ya hicimos nuestro commit inicial, vamos a subir a la rama master. Perfecto. Entonces, si recargamos aquí, tenemos nuestro index html con lo que acabamos de subir. Pero, entonces, ¿cómo inicializamos la metodología aquí? Con la herramienta. Lo primero que debemos hacer es git flow init. Esto nos va a hacer una serie de opciones que más que todo va relacionada con los nombres que vamos a tener en nuestras ramas. Entonces, por ejemplo, vamos a preguntar, ¿cómo se va a llamar esta rama base o dónde va a estar otro código estable? Yo la voy a dejar como master. Normalmente, las que ya trae son el estándar. Ahorita no la vamos a cambiar, pero dependiendo del proyecto o de empresa, quizá lo puedan cambiar en la configuración acá. Entonces, nuestra rama, donde están los próximos releases, va a ser develop. Y estas son las ramas que llaman rama support, que son las que nunca se van a quedar en el repositorio, solamente cuando estamos haciendo un PR. Entonces, está la rama feature, que ya nos la explicó Migue. Está la rama bug fix. Esta rama es experimental. Es más o menos, se comporta como una rama feature, pero va enfocada a esto, pues, a resolver hotfits, que no sean ultra necesarias como si son los hotfits, que se deben resolver y subir lo más rápido posible. Están las ramas releases, que ya vamos a ver que es donde podemos subir la versión de nuestro paquete, donde se hacen las pruebas de QA y se resuelven esos pequeños bugs que salgan en esas pruebas de QA. Está nuestra rama hotfits, que es donde vamos a arreglar los bugs que no pueden esperar para el próximo release. Esta rama support también es experimental. Y, por último, nos pregunta cuál va a ser el profit que queremos para nuestro tag. A veces, según el proyecto, le ponen B-guión. En este caso, lo vamos a dejar en blanco. ¿Y dónde van a estar nuestros hooks? Esta parte de hooks de Git es súper interesante. Quizás hablemos de eso más adelante, pero por ahora vamos a dejar la que traiga acá. Entonces, listo. Ya tenemos inicializada nuestra metodología GitLab en nuestro proyecto. Fíjense que aquí estoy en la rama de Velo. Y si yo le doy aquí GitBranch, me va a decir que tengo rama de Velo y Master. Esa rama la tengo que subir a repositorio para que la conozca. OK. Listo. Vamos a verificar que están aquí las 2 ramas. Perfecto. Ahí están las 2 ramas. OK. Ahora voy a empezar a desarrollar. Entonces, vamos a suponer que a mí me tocó hacer el header de la aplicación y a otra persona le tocó hacer el header. OK. Vamos a entonces cómo los cambios estamos haciendo. Por ahora solo tengo aquí un hola. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es, estos son los atajos que trae GitLab. Entonces, tengo aquí GitLab feature start y el nombre de mi feature, mi característica. Entonces, yo voy a poner aquí header. Y aquí, esto es muy importante que siempre le damos la salida a nuestros comandos. Aquí GitLab me dice exactamente lo que hizo. Y van a ver que justamente hizo lo que nos describió Miguel. Se creó una nueva rama feature header basada en develop, basada en lo que hay en develop. OK. No lo que hay en master, sino lo que hay en develop. Y ahora estás en la rama feature header. Ahora empieza a comitear y cuando termines, bueno, cierra ese feature. Entonces, vamos a hacerlo acá. Vamos a empezar a comitear. Entonces, yo acá tengo, como les había comentado, había preparado ya esto acá para hacerlo más rápido. Tengo aquí mi header y algunos estilos para mi header que no son la gran cosa tampoco. Entonces, si lo podemos ver acá, aquí está el header. Perfecto. Ya terminé mi header. Yo tengo que montar ahora mi PR. OK. Lo primero que voy a hacer es hacer comite. ¿No? OK. Vamos aquí al header. Perfecto. Ya tengo mi commit y lo subo. Ahora, fíjense qué interesante esto. Cuando yo subo mi rama feature, automáticamente los gits de git, los hooks de git, me sueltan aquí una URL directa a crear el PR. No importa si tú estás en Bitboker, no importa si en GitHub, en GitLab. Esto va a reconocer en qué herramienta estás y automáticamente te deja aquí el link directo para que tú montes tu PR. Entonces, bueno, vamos a suponer que aquí agregue header, lanzo mi súper descripción del PR. Y creo mi pull request. OK. Algo importante. El pull request de un feature siempre, siempre, siempre debe ir a master. Debe ir a develop, perdón. Entonces, vamos a cambiarlo acá. Siempre debe ir a develop porque develop va a encapsular todas esas características que yo he ido agregando y todavía no están estables ni probadas para ir ya a la rama master. Entonces, bueno, fino. Bueno, ya tengo aquí, si pueden ver, tengo 3 ramas, que es la de develop, la de master y la de feature header. Pero vamos a suponer que Carlitos, bueno, él necesita hacer el footer, ¿verdad? Entonces, vamos a irnos un momento a develop y ahora yo soy Carlitos. Entonces, Carlitos también debe iniciar su rama. Entonces, git flow, feature, init y footer, ¿OK? Git flow, feature, ah, start, perdón. Feature start, footer. Perfecto. Entonces, ahí estoy ya, Carlitos, está en su rama footer y fíjense que en el código solamente tiene lo que está en develop actualmente, que es simplemente el hola porque el header ya está en otra rama que todavía no se le ha aprobado el pull request. Entonces, bueno, viene Carlitos y codea su footer. Entonces, codea aquí, aquí están los estilos y está la etiqueta footer, ¿OK? Vamos a ver cómo se ve esto. Piensa, solamente está el footer. Perfecto. Yo como Carlitos, ya yo terminé, ya yo terminé mi característica que fue el footer. Entonces, vamos a hacer commit de esto. Git commit. Add footer. OK. Ya tengo mi commit. Igual, voy a montar mi pull request. Voy a montar mi pull request del footer. OK. Asumamos que yo monté mi pull request. Ahora, ya me aprobaron mi pull request de... Del header, ¿OK? Ya me aprobaron mi pull request header. Perfecto. Yo lo voy a cerrar. ¿Cómo yo cierro esto? Y entonces, si ya yo monté mi rama feature header, voy a tener que borrarla de remoto también. Bueno. De todo esto se ocupa GitFlow. Esta herramienta de GitFlow, ¿OK? Entonces, vamos a ver cómo se hace. Yo me voy a ir a mi rama que quiero cerrar, ¿verdad? Verifico que todo esté bien. Y lo primero, primero que se debe hacer como buena práctica siempre es bajarme los cambios de Divelo. Ahorita, como podrán ver, no hay ningún cambio adicional en Divelo. Pero cuando estamos en un equipo grande, puede ser que ya se hayan aprobado otros PRs, vayan haciendo merge a Divelo. Y nosotros necesitamos esos últimos cambios para si hay conflicto, solucionarlo antes de hacer el merge. Entonces, bueno, una vez que yo sincronicé mi rama con la Divelo, vamos a proceder a cerrarla. Entonces, GitFlow feature finish y el nombre de el feature. Entonces, en este caso es header. ¿OK? Perfecto. Vamos a ver qué me dice la terminal. Entonces, resulta que se creó la rama feature here. Fue integrada en Divelo. Esa rama se borró localmente y se borró remotamente, autónicamente. Y ahora estás en la rama Divelo. Pero vamos a ver si eso es verdad. Vamos a revisar. Y aquí vemos cómo nuestro PR se cerró automáticamente desde mi terminal. Vamos a ver que aquí ya ese PR está cerrado. Y a pesar de que está cerrado, si nosotros nos vamos ahorita a la rama Divelo, ¿verdad? Y vemos aquí el index HTML, todavía no tengo nada. ¿Por qué? No le he hecho push. A pesar de que se cerró el pull request, no has hecho push de tus cambios. Entonces, eso hay que hacerlo. Vamos a hacerlo. Git push origin develop. Cuando ya tengamos listo eso y recarguemos, vamos a ver que ya Divelo tiene los cambios y que la rama feature here ha sido borrada del origin sin tener que hacer ningún cambio adicional. Bueno, vamos a cerrar súper rápidamente el feature del footer. Voy a cerrarlo rápidamente acá. Uy, lo escribí mal. ¿OK? Ajá, perfecto. Entonces, aquí de repente me dio un conflicto porque yo tenía los estilos del nav en el mismo sitio donde tengo los estilos del footer. Pero, bueno, en este caso quiero los 2 estilos. Entonces, vamos a darle a set both igualmente acá. Igualmente acá y borramos uno de estos. OK. Entonces, ya tenemos todo listo aquí. Tenemos todo listo acá. Hacemos, agregamos los nuestros cambios. Y déjenme ver acá qué hay. Ah, OK. Faltó aquí cerrar esto. Listo. Entonces, vamos a agregar nuestros cambios y hacemos el mes. Perfecto. Entonces, ya ahora sí estamos en develop y vamos a subir ese cambio. OK. Ya tenemos entonces, si podemos ver acá, nuestro footer y nuestro header integrado. ¿Sí? Aquí está. Y en la rama develop. Pero, en la rama master, ¿verdad? Todavía no se ha integrado nada. Como pueden ver aquí, esta rama feature sí se quedó porque el hook que utiliza GitFlow para borrar una rama está asociada a cuando se cierra un PR. Entonces, es importante como que conocer también qué hay por detrás. Perfecto. Vamos a asumir que ya yo tengo mi superpágina, ya yo hice todos los features, tengo mi primera versión lista. Entonces, lo primero que tengo que hacer es crear una rama release, que esa rama es la que se va a comunicar directamente hacia master. Entonces, vamos a hacerlo. GitFlow, release, start y el número de versión que yo voy a, con que voy a taggear ese release. ¿OK? Perfecto. Entonces, aquí ya te dice lo que hizo. Mira, creé una rama release basada en develop. Ahora estás en esa rama. ¿Ahora qué tienes que hacer? Bueno, sube el número de la versión, comitea los últimos features que tienes que pasar y luego haz el git finish, el finish del release. Entonces, bueno, en esta rama release lo que se acostumbra hacer es, por ejemplo, cambiar aquí la versión del package JSON. Lo pueden hacer así manual o usando MPM version. ¿OK? En este caso voy a hacerlo así manual. Perfecto. Y, bueno, ya probando aquí, de repente vi que yo no quería home, sino, no sé, inis. ¿OK? Entonces, esos son mis últimos cambios. Entonces, bueno, yo voy a hacer, voy a hacer estos 2 commits. Siempre es bueno hacer los commits lo más posible. OK. Listo. Ya tengo mis 2 commits. OK. Ahora, ya, ya tengo mis commits. Mi, mejor dicho, la línea está preparadísima para salir a producción. Entonces, vamos a hacer a ver el release. Git flow release. Finish. Y el número de la versión. Entonces, vamos a hacerlo. Y fíjense lo que me está preguntando. Merge brand release. Esto se va a mergear directamente en master. Entonces, bueno, lo voy a dejar así. Este es el mensaje del tag. ¿OK? Yo normalmente lo que hago es que pongo aquí como que versión y ya. No, no, no. OK. Y ahora, fíjense, va a mergear, va a integrar ese tag que acá se acaba de crear, ese último commit, en develop. Entonces, tanto mi rama develop como mi rama master van a tener esos commits que se hicieron en el release porque se está integrando en las 2. Entonces, fíjense, aquí me dice, ¿qué hicimos con este comando? Bueno, esta rama, la rama release se integró en master, se creó, se creó la etiqueta 1.0.0 y así se taggeó el último commit. Esa misma etiqueta se hizo merge a develop y, bueno, release se borró localmente. Y ahora estás en la rama de develop. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tenemos que hacer push tanto de develop porque, fíjense, que en develop se me vino de release el cambio de versión y, por supuesto, de master. Pero algo muy importante que tenemos que subir la etiqueta que acabamos de crear. Eso se hace con este flag de tags. OK. Fíjense que aquí me dice, ya yo subí ese tag. Entonces, vamos a revisar nuestro repositorio a ver cómo, vemos qué tiene. OK. Si revisamos aquí en master, ya yo tengo todo mi trabajo que estaba en la rama develop. Si revisamos aquí también, tengo un tag donde me está especificando, donde me está trayendo las versiones. Entonces, eso es muy importante porque podemos movernos entre verones para ver qué se lanzó en cada versión, qué se cambió, etcétera. Entonces, bueno, esto es básicamente el core de la metodología GitFlow. No sé si de repente me tomé mucho tiempo o si me dará tiempo de presentar la parte del Hot Fits. No sé, me dirás tú, Héctor. Adelante, adelante. OK. Perfecto. Entonces, bueno, ya aquí tenemos, lanzamos nuestro release y nuestro equipo siguió haciendo commits en develop, ¿OK? Develop ya está llegando su, por ejemplo, aquí el carrusel, nuestra sección de comentarios, etcétera. OK. Pero fíjense que yo había cambiado inicio sin darme cuenta que todo mi contenido quizás está en inglés y lo quiero devolver o realmente fue un error. Pero yo no puedo esperar a que esté listo todo lo demás para ponerlo en mi versión estable que está viendo la gente actualmente. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Con una rama de Hot Fits. Entonces, aquí lo creamos con GitFlow Hot Fits. Fíjense que esto es muy intuitivo. Start y la versión. Entonces, bueno, si saben como un poquito de versionamiento, vamos a, como es un Hot Fits, aumentar el último número de nuestra versión. Entonces, sería la 1.0.1. Entonces, yo en esta rama, yo en esta rama voy a hacer todas mis correcciones, ¿verdad? Entonces, vamos a cambiarlo aquí otra vez a Home. Y aquí en esta misma rama también voy a hacer mi cambio de versionamiento, ya que no va a haber otra rama de Release, sino que esta fue la que. Entonces, bueno, vamos aquí. Y Update Version. Perfecto. OK. Ya tenemos todo nuestro Hot Fits que tiene que salir, pero ya listo. Entonces, procedemos a cerrarlo. Bueno, aquí también va a haber un PR por medio, ¿OK? Pero en este caso, por simplicidad, vamos a hacerlo así. Hot Fits, Finish y la versión. Entonces, este procedimiento es muy parecido a lo que se hace en Release. Fíjense, me hace merge de este branch en Master. OK. Luego me invita a dejarle un mensaje al tag. Le puedo poner cualquier mensaje que yo quiera. OK. Y luego hace merge de ese tag en Develop. Perfecto, listo. Ya se me fue el Hot Fits. Ahora fíjense que yo lo que, ay, se me quedó el teclado pegado. Ahora lo que yo necesito hacer es enviar otra vez mi rama a Develop, ¿verdad? Que ese se comporta como un Release. Va, lo que está ahí va tanto a Develop como a Master. Y, obviamente, también voy a Origin Master y subiendo mis tags. Y, bueno, ya una vez termine, vamos a ver qué tenemos acá. Y si buscamos en tags, vamos a ver que se me creó un nuevo tag con una nueva versión. Entonces, bueno, básicamente ese es el flujo que uno utiliza normalmente en el trabajo para usar GitFlow. Y esta herramienta es brutal porque, que como se podrán haber dado cuenta, nos simplifica mucho el trabajo. Pero yo, porque también soy una persona mucho terminal y sé que muchos son así, pero quizás otros se les facilite mucho más la parte visual. Entonces, bueno, para eso tenemos herramientas como Sort, que le voy a mostrar un poquito rápido. A ver, yo creo que lo creé acá. Ya va, que no veo, aquí está. OK. Si lo abrimos acá, no sé si pueden ver ahí, vamos a tratar de, no sé si esto lo puedo agrandar un poco. Bueno, vamos a tener aquí, fíjense que la interfaz me muestra las etiquetas que se han creado y me dicen directamente en mi grafo de commits dónde estoy ubicada, dónde está ubicada cada versión de mi producto. Y fíjense, muy importante, aquí en la terminal, por ejemplo, me muestra, cuando yo hago un feature, me muestra de esta manera el nombre del branch. Feature, Slash, Footer. Pero si ustedes ven una herramienta visual, van a ver, van a ver cómo esto se los guarda una carpeta. Entonces, ustedes van teniendo todos sus features, ahí como guardada una carpetica, si crean un Hot Fits, van a tener la carpetica Hot Fits y así. Es como, es muy chévere para trabajar. Lo que pasa es que yo me vuelvo un 8 mucho con las cosas visuales. Entonces, fíjense, aquí, por ejemplo, en SourceTree tenemos en nuestra Label Repository, tenemos aquí algo que dice GitFlow. Y aquí tenemos todos nuestros, los mismos comandos, pero de manera cliqueable, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, está la New Feature, ahí como le ponemos, no sé, Landing, Lightest Development Branch, siempre esta. Y, bueno, OK. Y ahí, pum, me creó un feature con el landing. Si yo me voy aquí, voy a ver que yo estoy en mi rama Feature Landing. Y, bueno, pueden trabajar todo también mediante una UI como lo de SourceTree o GitGrak. Ya es una metodología bastante conocida, les da mucho valor ante las empresas que la sepan manejar, que sepan de lo que se trata. Y, bueno, yo creo que eso es todo por mi parte. Y espero les haya gustado y les sirva mucho la información. Me pueden seguir por ahí. Bueno, musart.de, ya por ahí lo saben. Y Stop Screen. Gracias.